¡Hola a todos! Aquí estoy otra vez haciéndoles otro tutorial de YouTube. Este es un look más como... Bueno, es versátil. Este es dos looks en uno. En una misma paleta que vamos a usar de Charlotte Tilbury. Es esta. ¡Ah, está hermosa! Podemos usar un look de día y un look de noche. De ahorita es el de noche, es el último que grabé. Los productos de Charlotte Tilbury están muy padres, pigmentan muy bien. Están a precio caro. Pero encontré esta réplica de E.L.F. Está muy buena, los colores pintan casi igual y no están ni a la quinta parte del precio. Es la primera vez que los uso porque se los regalaron a mi hermana de graduación y obviamente se los tenía que robar. Digo, para eso somos hermanas. Ropa, zapatos, maquillaje. Otra cosa, estaba pensando en tal vez hacer mis videos en inglés o tal vez subir de los dos, de que un día en inglés y un día en español. No sé, díganme lo que piensan. Ya subí varias fotos a Instagram de este look. Entonces, si quieren ver los looks que hago antes de los tutoriales, follow me en Instagram, en Snapchat. En Snapchat también subo cuando los estoy grabando y como lo que va a haber. También, pues subo cositas ahí. Ustedes denle y el follow es gratis. Ya, ya. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar con mi makeup primer. Solo es un mist, un spray que me ayuda a que no esté brillosa todo el día. Acuérdense que todo lo que uso, les voy a poner link abajo de donde lo compré. Ya que tengo mi makeup primer, voy a ponerme mi base. Esta es de Too Faced, se llama Born This Way. El color se llama Sam. Pongo un poquito atrás de mi mano. Lo aplico en mi cara. Y con mi esponjita previamente ya mojada y humedita, me lo voy a difuminar por toda la cara. Acuérdense que si van a una fiesta en donde es de noche y va a haber flashes, no usen base de maquillaje que tenga bloqueador porque eso se refleja con los flashes. Eso se refleja con los flashes y hace que se vea brillosa la cara y por eso brillas. Y por eso te ves fea en las fotos. En el cuechito, porque miren, si no parece, máscara. Es que esta base es más oscura de mi color, pero es para verme bronceada. Así ya no tengo que usar tanto bronzer en palma. Listo. Ahora vamos a tomar nuestro corrector, el que ustedes quieran. Yo estoy usando este de NARS. Este se parece mucho al de Maybelline, que es en mi video pasado. Tienen casi la misma consistencia y uno cuesta como $25 y el otro cuesta como $4 o $5. Y voy a difuminar. Ahora tomamos polvo traslúcido, que ustedes quieran. Este es de Bourjois, pero ya no lo venden en México, entonces... Pues, el que sea, la verdad. Nada más para fijar todo lo que ya tenemos de maquillaje. Me acabo de poner mi eye primer. Me puse este que se llama Hourglass y lo único que hace es... Me va a pigmentar más las sombras y me va a durar más. Ahora vamos a usar nuestra paletita de Charlotte Tilbury. ¡Mira a esto, bebés! Con mi brochita compacta, voy a agarrar el primer color. El color Primer. Y me lo voy a poner por todo el ojo. Y también aquí hasta arriba, literal, porque este también nos va a highlightear o a dar brillo abajo de nuestra ceja. Ahora, con una brochita difuminadora, esta es de MAC, puede ser la que sea. Vamos a tomar este color. Es el segundo, que se llama Enhance. Y lo vamos a poner donde cierra y abre en la ruguita. Lo van a poner así, 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 hasta acá. Y luego aquí abajo y tantito arriba de aquí, de donde están las pestañas. Aquí, donde abre y cierra el ojo, en ese lugar, vamos a poner. Que se salga, no tiene que estar perfecto. Ahorita todo esto lo vamos a difuminar dando capas y capas. Afuera. Luego también de aquí a abajo. El punto es que se vea como todo grande, expandido, difuminado. Nada como súper... Líneas geométricas, que todo se vea como difuminadito. Y le sigues dando, le sigues dando, hasta que te guste qué tanto producto le aplicaste y qué tan difuminado esté, para que no se vea muy seco el corte de los colores. Tú le sigues dando, le sigues dando. Entre más le des, más se va a difuminar. Vamos a poner un poquito de aquí, hasta donde están nuestras pestañas, a la mitad del ojo, hasta aquí. O sea, de aquí a aquí. Ahora hacemos el otro ojo. Se le van a seguir dando. Al principio puede que se le salga raro, pero entre más... Ahora vamos a aplicar nuestro delineador. Lo vamos a hacer tipo cat eye. Y como en el mismo paquete de Charlotte Tilbury venía este delineador. Voy a usar este, que es un delineador tipo pluma. El que ustedes quieran, pero que sea como de pluma de precisión para que lo puedan hacer bien. Lo vamos a poner desde esta esquina de adentro hasta acá. Y llegando aquí a donde termina el ojo, Volteen a ver al frente. Y donde vean que aquí, donde termina su rayita, su arruguita, Hacen un punto y conectan de aquí al final, al punto, Y lo hacen tipo triangulito para que les quede. Entonces, así es como se va viendo. Ahora vamos a enchinar nuestras pestañas. Luego nos vamos a poner rímel y luego seguimos con la ceja. Yo voy a usar este. Se llama Máximo Volumen de IM Natural. Ahora lo puedes comprar en la farmacia, en el super. Cuesta como $25, $29 pesos. Entonces, ahora yo me voy a hacer la ceja. La verdad es que eso no se los voy a poner en el tutorial. Tarda bastante, entonces me voy a hacer la ceja. Y ahorita regreso. Y ahora vamos a hacer la cara. Voy a tomar esta brocha de Sephora Fluffy, Como para poner el bronceador. Y voy a agarrar mi bronceador Bobbi Brown. Golden Light, número uno. Hacemos la cara como de pescado. Y seguimos nuestra forma de la cara hacia arriba. Un cuellito. Ahora tomamos una brocha de abanico. Y un iluminador. ¿Dónde estás? Voy a agarrar el iluminador Vincent Longo. Lo voy a agarrar un poquito en mi brocha. Y me lo voy a aplicar en el pómulo y en la sien. Hacemos lo mismo de este lado. Un poquito en la puntita de la nariz. En la barbilla. Y arribita aquí en el labio. Y ahora nos vamos a hacer los labios. Vamos a empezar delineando nuestros labios. Y ahora ponemos nuestro lipstick. Un poco de brillo. Vamos a poner tantito lipstick en el centro nada más. Nuestro look como formalón de día. Está listo. Y ahora vamos a convertir todo esto en un look de noche. De nuestra misma paletita vamos a agarrar con el difuminador el mismo color de la esquina. Y lo vamos a poner en toda esta parte. Ahora voy a agarrar una más compacta. Este color de abajo se llama Pop. Nos vamos a hacer el mismo triángulo que nos habíamos hecho. Y difuminamos esto. Y ahora vamos a agarrar este color y lo vamos a aplicar con el dedo para que todos los brillitos se incrusten bien. Se incrusten. Se apliquen bien en nuestro párpado. Aplicamos en medio nuestro párpado. Ahora tomamos un delineador negro, pero que no sea de punta precisa, de pluma. Que sea de estos de sacapuntas. Ahora ponemos negro en nuestra parte de adentro del ojo de abajo. La waterline. La retocamos poquito arriba. Con esto mismo. Difuminamos poquito con el dedo. El ojo de noche y el ojo de día. Los ojos se ven mucho más cargados, más fuerte. Tiene mucho glitter en el medio. Pues este fue el look. Espero les haya gustado. Pónganle suscribir aquí abajito. Es gratis. Ahora les llega una notificación para ver todos los hermosos videos que hago para ustedes. Mua. 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 Gracias.